Agradecida con Dios, así se expresó la ganadora de este vehículo valorado en 21.500 dólares. La afortunada recomienda a la población seguir comprando boletos de lotería nacional. Dando gracias a Dios por el vehículo que Dios nos concedió y sabe cuánto lo necesitábamos. ¿Recomiendo usted que jueguen todos los juegos de lotería nacional? Así es, que jueguen balotas, loterías, porque sí, ellos premian y sí ganan, son favorecidos. Por su parte, los funcionarios de lotería recordaron que a través de las utilidades se financian importantes programas sociales para la niñez y la promoción del deporte en Nicaragua. Le voy a entregar, por un lado, las llaves que le van a permitir a ella llevarse el carrito, pero también le voy a entregar a ella una serie de documentos legales. Los documentos legales que dicen que ese carro Toyota modelo Yaris color blanco año 2023 ya no es propiedad de lotería nacional, sino es propiedad de ella. Las autoridades indicaron que próximamente entregarán más premios y millones de Córdobas en efectivo. Pablo López, TV Noticias.